1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 6 6 7 8 8 9 9 Yo no sé qué puedo hacer Haciendo nivel con letras buenas Sabes que yo lo mato a mi negro Estoy en la guerra de nuevo Estoy atrincherado Clonace pan pa'l miedo, mi hermano Mi mamá me crió sin un padre y tuvo la similitud Se puso dos huevos y me sacó adelante con virtud Vendió periódico, trabajó en zona portuaria y hasta en club Eso me demuestra que improvisa más que tú No tomo su barra como bienemida, pero sabes que con mi retesona Por eso que yo le enseño que lo voy a matar a este novato Que los aceptamos, por eso le ganó de todo pequeño Cojo de bienvenida la barra del pequeño Y me siento un venezolano en un refugio cucuteño Barras, barras, hijo de las mil vergas Te pongo una tras otra, mi flu rebota Saben lo mejor, se recuerda Soy un poblador ramera A los que ganan panquea No se les puede hablar de frontera Me dio casa y yo la franja de gasa Ya ves que propasa que en mi palabreo Sueno muy bueno, por eso sabes yo le pongo el rapeo Él me dio casa y yo dormí como Morfeo Prefiero quedarme abajo del puente Que una casa donde me miren feo Vamos, ay, cambio Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Yo voy a un edificio, este ya lo mató Yo voy a un edificio, allá miñero Y me voy a poner a las diaves fénix Como soy, soy cancerbero, mi hermano Que yo lo cago bueno, cada vez que cago la improvisación No me caguen que tomate y con Porque te puedo meter por el callejón Yo tengo envidia Claro que sí, cabrón Quiero morir en un callejón Al estilo de Edgar Allan Poe Chupa un huevo, Balleste, en la improvisación Yo soy el mejor ingenio que tuene nuestra nación Lo voy a demostrar, improvisación tras improvisación Ganando cada competición Balleste no es el mejor, Balleste es el más viral Pero yo no espero que tú lo entiendas, papá La Coca-Cola es muy mala y el jugo es natural Y si lo analizas bien, la Coca es más comercial Háblame de partido, malparido Cada vez que estás perdido, por eso viene el improvisador Cuando me las letras suena bueno Pero sabes que en las letras yo soy el mejor Hubo marihuana en la puerta Me importa el color Me vale verga tener vecino conservador Otra Que se siente que un desconocido te gane Nada, porque no me ha ganado sobre instrumentales Sabes que yo sí soy elocuente El día que me gane un desconocido Te diré cómo se siente Y dime cuál es el apoyido de Anonymous Es Anonymous, pero es un acrónimo Pero sabes que no eres Sonder Eres idiota, se llama Anónimo Puto, puto, no tiene nombre No dígame, idiota, ¿por qué vienes con confianza? Claro, porque yo en mi rap sí tengo esperanza Tengo confianza, es lo que puedo entender Si yo no tengo yo mismo, ¿quién putas la va a tener? Sabes que yo vengo, camarada Voy a matarlo cuando vengo con voces improvisadas Yo entro a la guerra a ponerte a la estocada Y vengo con la creencia de no llevar ninguna armada Así se hace Cuando vienen letras el emporio Todos tus minutos me pareció de escritorio De escritorio Y esa es la verdad Es como un cuadro porque los voy a hacer gritar ¡Sorbitos! 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 Gracias por ver el video.